¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con el deporte en este viernes que mira el fin de semana, pero que enseguida, en un ratito, a las cuatro, verá cómo comienza una nueva edición de la Vuelta Ciclista a la provincia de Valladolid, desde la plaza de Zorrilla. Luego les hablamos de ello y de las afectaciones que puede tener al tráfico en la ciudad hoy y el domingo por la mañana especialmente. Pero vamos con una nueva sesión del Real Valladolid en los anexos al estadio José Zorrilla, sigue teniendo la baja de Aceves en la portería y mirando ya de cara al primer partido de pretemporada que jugará en la tarde del próximo martes en Segovia, frente a la gimnástica segoviana. Sigue el trabajo físico y por las tardes a puerta cerrada, más técnico táctico en esta pretemporada que está llevando a cabo el Real Valladolid. Con ese hombre, Stipe Biuk, ya lo ven, se incorporó en la jornada de ayer y sigue estando, va llegando poco a poco el resto de jugadores. Ya solamente falta el venezolano que ha disfrutado la Copa de América y que llegará unos días más tarde de Darwin Machis. En cuanto a la confección de la plantilla, capítulo de altas, no hay novedades, seguimos pendientes de fichar portero, centrales, lateral y sobre todo delantero, aunque no va a ser hasta los últimos días de mercado y también pendiente de las salidas especialmente de dos centrocampistas. Hoy hemos visto cómo sigue mudando la piel el estadio José Zorrilla. Ya están prácticamente acabados los trabajos de pintura y ahora se ha comenzado con los vinilos que van a cubrir esa especie de paneles ya deteriorados, translúcidos, que daban una mala imagen del estadio. En el fondo sur se continúa pintando, pero en el fondo norte, en la zona del parking, se están poniendo esos vinilos que son, nos han dicho los técnicos, de color uva en consonancia con la parte inferior del estadio que se está pintando, no en negro, sino en ese mismo tono color uva. Esos vinilos van a ir con diferentes tonos degradados desde ese color uva hacia el morado del Real Valladolid. Así pues, esa es la imagen que está adquiriendo el estadio José Zorrilla en su exterior y que está previsto concluya en el mes de septiembre. Por cierto, hace escasos minutos la Federación Española de Fútbol acaba de confirmar que la ciudad deportiva del Real Valladolid, ya es curioso, no se han empezado las obras, pero falta mucho hasta el 2030. De cara a la candidatura de la Federación Española para albergar el Mundial 2030, en las sedes y subsedes que figuran en el dosier, bueno, pues está la ciudad deportiva del Real Valladolid como subsede, es decir, alguna selección podría estar albergada en Valladolid para entrenar en los campos de esa futura ciudad deportiva, si es que avanza y se desatasca, que de momento no es más que un proyecto en papel y sin más. Pero insisto, en el dosier que ha presentado la Federación Española de Fútbol ante la FIFA, para albergar el 2030 esa ciudad deportiva del Real Valladolid figura como subsede. Bueno, vamos al capítulo deportivo porque ya saben que el Real Valladolid está inmerso en plena pretemporada, estamos viendo los entrenamientos y van a comenzar a llegar de inmediato los partidos. Los dos primeros se van a poder ver aquí en Castilla y León Televisión, el de Segovia a las 8 de la tarde el próximo martes y el de Palencia frente al Burgos el sábado 27 también a las 8 de la tarde. En ambos casos el partido se va a poder ver en directo a través de las 7 de Castilla y León Televisión y en diferido en la 8 de Valladolid. El próximo martes se verá en diferido a las 12 de la noche y el del siguiente sábado en Palencia frente al Burgos se verá en diferido a las 11 de la noche. Insisto, en directo a través de las 7 y también para el que quiera verlo fuera porque esté de vacaciones a través del canal del Real Valladolid, Pucela Play. Y vamos con el lío de la tercera división, ya es oficial, se ha agotado la vía deportiva, así que si en Laguna quiere seguir reclamando o recurriendo tendrá que hacerlo por vía administrativa. La Federación Española de Fútbol ha desdicho lo que inicialmente había fijado la territorial y será el club deportivo Mojados el que juegue en el grupo octavo de la tercera división. Ya saben, todo esto tiene que ver con el final de temporada, ascensos y descensos, arrastres, no arrastres, que daba una plaza vacante para la tercera división. En Castilla y León, en la Federación de Castilla y León entendían que esa plaza era para el Laguna que había descendido a regional y en cambio en la Española creen que el equipo que se quedó a las puertas de la final del playoff, el Mojados, es el que tenía el derecho a esa plaza. De momento, el Mojados es el que va a jugar en tercera, insisto, se agota la vía deportiva al Laguna, si quiere recurrir solo le queda la administrativa. Y vamos a hablar de baloncesto porque hoy el Real Valladolid Baloncesto ha comunicado el fichaje de este hombre, Egekizi, es un jugador que llega como ala pivot y que va a jugar en el equipo vallesoletano esta próxima temporada. Un jugador que es el norteamericano, nacido en Laking Hills, en Illinois, un ala pivot que dicen que es un perfil nunca visto hasta ahora en el cuadro vallesoletano, físico y atlético, jugador interior capaz de jugar por encima del aro, postear y buscar la canasta a merced a sus buenas condiciones físicas, pero también dispone de un tiro de tres puntos efectivo y de media distancia, aspecto vital para su contratación y la idea de juego de Lolo Encinas. Mide 2-0-3 y viene pues de jugar con su selección internacional con Nigeria porque tiene doble nacionalidad y de la primera división de Finlandia. También hoy la Federación Española de Baloncesto ha dado a conocer el calendario de enfrentamientos ya para la Copa de España, esa competición que les hemos contado arranca este año el 6 de septiembre. Ya conocemos los emparejamientos de la primera fase, la de grupos. El equipo vallesoletano que quedó encuadrado en el grupo C va a tener que jugar en las primeras jornadas en este orden. Va a jugar en casa contra Palencia, luego visitará a los dos de la categoría inferior, Gran Canaria y Ponferrada, y cerrará en casa frente a Zamora. Esta primera fase se jugará entre el 6 de septiembre y el 12 de noviembre. La final de la Copa se disputará el 25 de enero. Bueno, vamos con ciclismo porque falta muy poquito. A las 4 de la tarde arranca, ya estarán preparándose los ciclistas para llegar a la acera de recoletos al control de firmas, pero a las 4 arranca la primera etapa de la 32ª edición de la Vuelta Ciclista a la provincia de Valladolid. Son 122 kilómetros que separan la capital de Valladolid de Simancas. Salida, como decimos a las 4, la llegada prevista entre las 7 menos cuarto y las 7 a la altura del archivo general de Simancas. Es una carrera especial, está en un buen momento del año, que todos los corredores llegamos en buen momento al verano. Esta Vuelta a Valladolid es una de las más importantes, que también quiero que se sepa desde dentro, que desde los equipos también me acuerdo perfectamente de que la veíamos así y cuando planteamos el calendario siempre es uno de los objetivos. Y vamos a acabar hablando de Balomano, porque también hoy hemos conocido ya las fechas de la pretemporada para el Recoletas Atlético Valladolid. El próximo 25 de julio comienzan los trabajos de pretemporada para el equipo de David Pisonero, que va a trabajar en dobles sesiones. El conjunto que dirige Pisonero va a comenzar la preparación con una sesión física a primera hora de la mañana en el centro de alto rendimiento de Ríos Gueva, que tendrá continuidad por la tarde ya en el polideportivo Huerta del Rey. Como digo, el próximo jueves 25 de julio. Los entrenamientos de esta pretemporada se van a desarrollar durante seis semanas con trabajo físico en el Ríos Gueva y sesiones técnico-tácticas en Huerta del Rey. Está previsto que los gladiadores azules disputen seis partidos de preparación para una temporada que afronta con seis caras nuevas. En cuanto a los amistosos, el primero será en Huerta del Rey el jueves 8 de agosto a las 8 de la tarde frente al Sporting de Portugal, equipo habitual en la Liga de Campeones. También jugará frente a Torre la Vega, Burgos y Cangas, además de disputar la Copa Castilla y León. Este verano no seas perezoso y pásatea Fiber Green. Elige tu paquete entre Fiber Max Lite o Fiber Max Pro. Precios para siempre. Fiber Green, conectando tu mundo. Bueno, pues nada, nos vamos rápidamente corriendo que hay que ir a la vuelta. No llegamos, les dejamos con la información meteorológica más información a partir de las 9 menos 5, que disfruten el fin de semana. Adiós.